Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Jesús, Señor de la Reviación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor.